Me preguntas mi niña linda Y cómo fue que te enamoré Ven a mis brazos para besarte En ti mi razón te contaré De esta piedra, de aquella tarde Cuando te vi por primera vez Me hiciste preso con tu sonrisa Y yo me enganza, te enamoré Despacio y despacito Para que no te enteras Despacio y despacito Me oprimí el tiempo en tu corazón Despacio y despacito Me cuentan lo que dieras Y no te resistieras A mis caricias, a mi pasión Cuando te dije que lo pensaras Y no tardarás en darme así Tú te entregaste, ni lo pensaste Desde ese día estoy muy feliz Tal vez te acuerdas de aquella tarde Cuando te vi por primera vez Me hiciste preso con tu sonrisa Y yo me enganza, te enamoré Despacio y despacito Para que no te enteras Despacio y despacito Me oprimí el tiempo en tu corazón Despacio y despacito Que cuentan lo que no te dieras Y no te resistieras Todas mis caricias, a mi pasión No, no Despacio y despacito Para que no te enteras Despacio y despacito Me oprimí el tiempo en tu corazón Despacio y despacito Que cuentan lo que dieras Y no te resistieras A mis caricias, a mi pasión Despacio y despacito Gracias por ver el video.